Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo otro heladito apetecible para el verano, los Cheesecake Dochi de Hacendado. Los Cheesecake Dochi de Hacendado están producidos por la empresa Helados Stew S.A. de Ribarroja del Turia, Valencia. Vienen en un formato de 6 unidades de 35 gramos, con un precio de 3 euros, lo que nos da un precio por kilo de 14,28 euros. Este es de momento el helado más caro de todos los que he probado en el canal, pero pienso que es normal, ya que llevan mucha elaboración. Si los mochis de Hacendado ya eran caros, este aún tiene más elaboración, así que en parte está justificado. Los podemos encontrar en la zona de congelados de Mercadona, y tienen una fecha de caducidad de 2 años mientras se mantengan congelados. Ahora pasamos al listado de ingredientes. En la descripción pone que es un helado con queso, un 36,6% de masa de galleta, un 5,6% de salsa de frambuesa y un 1,4% de galleta triturada. El tema es que luego ponen todos los ingredientes juntos, así que no sabemos lo que lleva cada cosa. Lleva leche desnatada reconstituida, azúcar, harina de trigo, azúcar glass, agua, grasas vegetales de coco y palma, margarina vegetal, que lleva grasa de coco, agua, aceite de colza, mono y diglicéridos de ácidos grasos como emulgente, sal, el acidulante E330, el conservador E200 y aroma natural. Luego lleva jarabe de glucosa, lactosa y proteínas de la leche, jarabe de glucosa y fructosa, un 2,8% de queso blanco pasteurizado con queso azul fundido, que lleva leche, nata, queso roquefort, queso de oveja, agua, 3 sales de fundido, que son la E339, E450 y E452, fermentos lácticos, sal, 4 estabilizantes, que son el E508, E407A, E410 y E412 y aroma natural. Luego lleva jarabe de azúcar invertido, almidón pregelificado, aceite refinado de girasol, un 0,9% de puré de frambuesa, leche desnatada en polvo, sal, canela, 2 espesantes, que son el E1422 y el E440, el gasificante E500, el acidulante E330, mono y diglicéridos de ácidos grasos como emulgente, 4 estabilizantes, que son goma garrofin, goma guar, goma tara y carragenanos, concentrado de zanahoria, cártamo y arándano y aromas naturales. He abreviado un poco el listado de ingredientes, porque si no nos tiramos todo el día diciendo ingredientes, ya que creo que este es el listado de ingredientes más largo de todos los productos que he probado. Hay varios ingredientes que se repiten, así que vamos a ver todos los que tienen efectos secundarios. El primero son los mono y diglicéridos de ácidos grasos, que en grandes dosis provocan una mala asimilación de ácidos grasos esenciales y aumenta el tamaño de hígado y riñones en animales de laboratorio. La sal de fundido E339 son fosfatos sódicos, que en grandes dosis pueden provocar hiperactividad y problemas digestivos, y a largo plazo pueden reducir el equilibrio de calcio y fósforo en el organismo. La sal de fundido E450 son difosfatos y la E452 son polifosfatos, y ambas tienen los mismos efectos secundarios que los fosfatos sódicos. El espesante E1422 es adipato de dialmidón acetilado. En grandes dosis puede provocar hiperactividad y problemas digestivos, y en estudios con animales de laboratorio arrastra restos calcáreos a riñones y pelvis. Todos estos aditivos tienen un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com, pero ahora vamos a ver los que tienen un nivel de toxicidad alto. El estabilizante E407A son algas euchema transformadas, que es una versión distinta de los carragenanos, ya que ambos tienen los mismos efectos secundarios. Se ha demostrado que provoca úlceras en el intestino grueso, micropérdidas de sangre en la orina y ralentización del crecimiento en animales de laboratorio. Su consumo puede provocar alergias, debilitar el sistema inmunitario, y en grandes cantidades disminuir la absorción de minerales esenciales. También podría favorecer a largo plazo la formación de tumores cancerígenos. El estabilizante E508 es cloruro potásico. En dosis bajas provoca problemas digestivos, y en grandes dosis provoca vómitos, diarreas, úlceras intestinales y hemorragias. De hecho, es uno de los tres componentes que se utilizan en la pena de muerte por inyección letal. Así que como podéis ver, tres aditivos con nivel de toxicidad alto, y unos cuantos más con nivel de toxicidad medio. Con un listado de ingredientes tan largo, era de esperar que llevara algún aditivo poco recomendable, pero no me esperaba tantos. La información nutricional viene por cada 100 gramos y por cada unidad de 35 gramos. Tiene un valor energético de 282 calorías, con 12,4 gramos de grasas, de los cuales 9,1 son saturadas, 39,1 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 28,3 son azúcares, 0,5 gramos de fibra, 0,6 gramos de proteínas y 0,03 gramos de sal. Cada unidad tiene 99 calorías, con 4,3 gramos de grasas, de los cuales 3,2 son saturadas, 16,5 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 9,9 son azúcares, 0,2 gramos de fibra, 0,2 gramos de proteínas y 0,01 gramos de sal. Como era de esperar, tienen bastante azúcar, ya que el segundo y el cuarto ingrediente de la lista es azúcar. Pero viendo el resto de ingredientes, el azúcar es el menor de los problemas de este helado. Este helado tiene una forma muy interesante, ya que es como si conviertes una tarta de queso en un mochi. La parte de fuera es galleta, y dentro tiene la tarta de queso con el corazón de salsa de frambuesa. La galleta está muy blanda, seguramente debido a los estabilizantes que lleva, lo que hace que no pierda la forma al morderla. El sabor es totalmente como comerse una tarta de queso helada. Tiene un sabor bastante potente, me imagino que será por el queso azul, y la mezcla con la frambuesa del centro queda muy bien. En definitiva, a los cheesecake dochi de hacendado les doy una nota de un 1. El sabor y la textura están muy bien, pero lleva tantos productos desaconsejables que no le puedo dar más nota. Hacía tiempo que no veía un producto con tres aditivos que tienen nivel de toxicidad alto, ya que aparte de los chetos y los doritos no me había encontrado otro producto así. Aparte de eso, llevo un montón de azúcar, así que tampoco es un producto para tomar de forma habitual. Y para terminar, el precio es muy caro, así que por muy buenos que estén, es un producto que no os recomiendo para nada. Poned en los comentarios si queréis que pruebe algún helado en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.